La boda La boda La boda La boda Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pintiéndose que calvarro, rodando pero comprado Comprado con su dinero, ya se ha cerquido el sombrero Ya se ha cerquido el sombrero, y dijo a su compañero Hoy se casó el güey de la coche Con una roca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Como no los invitaron, estábamos enojados Estos no nos invitaron, estábamos enojados Debajo de un patiecito, había unos corre caminos Arriba de una piedrota, estaban en agüilotas Estaban en agüilotas, echándose una grandota Hoy se casó el güey de la coche Con una roca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Y un saludo para nuestro gran amigo Licenciado Iván Zacarías Para Villa Record también Los saludos de Xenis Y la revancha Hoy se casó el güey de la coche Con una roca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Eso ¡Echale, primo! ¡Gózalo, paisano! ¡Gracias!